En la clase de hoy vamos a hablar acerca de mediastino no vascular. El mediastino vascular va a ser el motivo de otras clases que van a dar. Los objetivos de esta charla son hablar una reseña de la anatomía normal del mediastino, los recesos pericárdicos, reconocimiento de las líneas mediastinales, las modalidades diagnósticas, cómo identificar la presencia de patología mediastinal y casos clínicos de la parálisis de cada área. Recordemos que la anatomía del mediastino lo podemos dividir en anterior, medio y posterior. Hay otras formas de clasificarlo, pero esto es lo más difundido a nivel mundial. El mediastino anterior tiene como límites el esternón, la aorta, los vasos raciocefálicos, el ovérculo torácico, el pericardio, el diafragma y presenta el timo, la grasa, vasos de los ramos torácicos internos, vasos de los módulos linfáticos. Este es todo un artículo sacado de las geográficas del 2007 que es muy lindo y se los recomiendo para que lo puedan leer. El mediastino medio presenta como límites el pericardio, la tráquea, el ovérculo torácico, el diafragma y contiene el pericardio, el corazón y nacimiento de grandes vasos, la aorta ascendente, vena cava superior, nervios crénicos. El mediastino posterior presenta, está delimitado por la tráquea, el pericardio, la columna vertebral, el ovérculo torácico, el esópao y el diafragma. Presenta la aorta, el conducto torácico, los vasos módulos linfáticos, la vena cava y el miácido, los nervios plácnicos, vagos y troncos simpáticos, el esópao y el plexo esopáctico. Las lesiones del mediastino, podemos clasificarlas según el compartimiento que afecta. En el mediastino superior tenemos el vaso tiroideiro, los grandes vasos capuosos. En el mediastino anterior, ahí vamos a tener una mnemotecnia, que es la 5T. Las patologías de la tiroides, el timoma, el genio de linfoma, la orta torácica y los teratomas. También hay algunos autores que le agregan una 6T, que serían los tumores testiculares, las metástasis y otras causas metástasis. En el mediastino medio, las lesiones esofágicas, lesiones de la vía aérea, quiste de intestino primitivo. En posterior, los tumores neuroergénicos, abscesos paráveras febrales y el hematopoiesis extramedular. Y en múltiples compartimientos, la mediastinitis y estomatosis, entomedia casta, enfermedad etc. También recordemos que una forma de orientarnos al diagnóstico es la atenuación que tienen las lesiones en tomografía. Estos dos cuadros que les acabo de mostrar están sacados del libro Hager. Se los recomiendo, es una muy buena guía y esto sirve para orientar las patologías que estamos viendo. Por ejemplo, si la atenuación es de grasa, lipoma, lipomatosis, tipo timolipoma. Si es agua, un quiste tímico, un teratoma, un quiste pericárdico, un broncogénico, de duplicación esofágica. En partes blandas, un timoma, un carcinoma tímico. De alta atenuación, los granios linfáticos calcificados, la histoplasmosis, por ejemplo. Neoplasias calcificadas, la mediastinitis fibrosante. Y según cómo capta el contraste. La presencia, el bosio, el acero castema, el hemangioma, el paraganglioma. Los tumores del mediastino. Recordemos que los tumores del mediastino se suelen manifestar por compromiso anatómico. Tanto sea por obstrucción de la vena cava superior, compresión estomoral, parálisis de las cuerdas vocales, por atelectasias pulmonares, taponamientos cardíacos, por arritmias, insuficiencia cardíaca respiratoria, el síndrome de Horner, kilotórax, kilopericárdio y las compresiones esofágicas. Vamos a hablar un poquitito de los recesos pericárdicos. Son espacios en la cardíaca pericárdica que surgen del seno pericárdico transverso y están formados por reflejo del pericárdio. El líquido pericárdico puede acumularse en estos recesos que imitan a ganglios linfáticos, mediastinímicos o a diferentes patologías. O hasta en cierto caso como una disección, puede llegar a ser los confundidos. Se clasifican en recesos aórticos superiores, inferiores, en recesos pulmonares, tanto pulmonar derecho e izquierdo, recesos poscavo y recesos venosos pulmonares que son derechos e izquierdos. Estos son ejemplos de recesos pericárdicos. Es muy frecuente de ver estas tomografías, las informé hoy día en la mañana, por ejemplo. Es algo extremadamente frecuente y que no hay que confundirlo con algo patológico. Solamente son estructuras que solemos mover todos los días. Juntamente, el VIERN informé este estudio en el cual en una resonancia de columna por una dorsalgia, informaban que tenía esta imagen que en T2 brillaba axial del paciente, por lo cual, debido a diferentes patologías, se sugería completar como tomografía. Hoy en la mañana se hace la tomografía de este paciente y podemos ver que lo que se observaba era un receso pericárdico superior. Por eso es muy importante que sepan y los ubiquen, porque lo van a ver todos los días y no hay que confundir con ganglia sobre todo. Bueno, las líneas mediastinales. Las líneas mediastinales es muy importante que sepan reconocerlas y que las conozcan, porque eso nos va a permitir poder ver alteraciones o sospechar alteraciones en las radiografías. Por lo general son imágenes lineales densas, finas, menores de un milímetro por lo general, y están compuestas por la superposición de tejidos y aire. En la línea de unión anterior, es la interposición de la pleadura parietal, visceral y tejido graso. Se suele ver aproximadamente entre el 25 y el 50% de los casos. Y podemos verla en la placa de frente y esta es la correlación tomográfica. Este artículo también del año 2007 de Radiographics habla de todo esto y está sacado de ahí, las imágenes, realmente es muy práctico y nos ayuda a ver. Como dijimos, un 25 o el 50% de las radiografías que las podemos encontrar. En este paciente, la línea se encontraba desviada porque había sufrido una lobectomía y tenía retracción mediastinal hacia la derecha. Aquí podemos ver cómo se correlaciona con la línea desviada hacia la derecha. Otro paciente que tiene un borramiento por el tumor del timo, ahí podemos ver cómo se encuentra desplazada, y en la tomografía, en la correlación tomográfica, podemos ver el desplazamiento de la línea como se encuentra en la línea media. La línea de unión posterior se debe a la interposición de la pleura visceral y parietal, pero a nivel posterior, suele ser ligeramente convexa y se ve a través de la tráquea. Aproximadamente un 30% de los casos los podemos llegar a visualizar. En este caso, la línea se encontraba desplazada porque tenía un voluminoso de masa tumoral, un tumor del pulmón. Todas las imágenes son del artículo, como les decía. La línea para tráquea derecha se encuentra hacia la derecha, obviamente, de la tráquea, conformada por la supervisión de la pleura y de la tráquea, y es la más frecuente que se suele ver hasta el 27% de los casos, es una que vamos a ver todos los días. En este caso, la línea se encontraba borrada por una voluminosa lesión en la placa radiográfica que en la correlación con la tomografía se visualizaba que era un quisteronjogénico. El mismo paciente con una magnificación y un estudio contrastado. La misma imagen, un paciente que se le hizo la resonancia para corroborar si se trataba y confirmar el diagnóstico. Recordemos que los quistes broncoquémicos son malformaciones congénitas del árbol bronquial, pueden presentarse con una masa biastínica, es el más común de los quistes de duplicación a predominio femenino, y en el medestino medio hasta el 90% de los casos. Mayormente son asintomáticos y se descubren de manera incidental, no contienen aire, presentan líquido, y cantidades variables de material proteico o diamático. Pueden sobreinfectarse. Bueno, esta es la banda para tráquea izquierda, y marcada con la flecha roja. Normalmente entre el 20 y el 30% de los casos, pero es algo bastante frecuente de ver. En este paciente se encontraba un bollamiento de la misma por un voluminoso bocio endotorácico que tenía el paciente. La banda aorto-pulmonar, esta que le estoy mostrando, está compuesta por una interfase entre la parte anterior izquierda del pulmón y el borde de la aorta y la arteria pulmonar. En este caso se encontraba borrado por ganglios en la área prevascular. La ventana aorto-pulmonar es posterior a la banda aorto-pulmonar entre el arco aórtico y la arteria pulmonar. Se encuentra alterada por alteraciones del nervio vago, ganglios, arterias, etc. Todas esas causas van a ser lo que nos produzcan alteraciones de la ventana aorto-pulmonar. Aquí en este caso estaba, por ejemplo, desviado por la múltiples ganglios en la aumentada de tamaño. La línea paraespinal derecha, la interfase entre la pleura y el pulmón derecho en contacto con los tejidos blandos en la esquina posterior, un 23% entre la octava y la segunda costilla. Y la izquierda es la interfase entre la pleura y el pulmón izquierdo en contacto con los tejidos blandos. Las líneas paraespinales, como les decía, están marcadas todas con las flechas en rojo, cómo se ven las líneas. En este caso teníamos un ensanchamiento de las líneas debido por un hematopoiesis extramedular, que aquí podemos ver en rojo cómo se visualiza todo. Recordemos que es un mecanismo compensador en pacientes con anemia crónica, generalmente son asintomáticos. El hígado, el vaso y los ganglios hematólicos son frecuentemente implicados y puede desarrollarse en otras locales funciones, como el timo, el riñón, el retroperitoneo, área pederrónica, para vertebral, como en este caso, el pulmón, el intestino, etc. En este caso teníamos un ensanchamiento por la osteofitosis dorsal que tenía este paciente. Y en este caso, ¿qué puede ser? Un ensanchamiento que puede estar de primer meidato o, en este caso, hacer la tomografía, vemos que se trataba por una voluminosa lesión de aneurisma de aborto. El receso esofágico, aquí también podemos verlo marcado y se nota confirmado por la diferencia de densidad entre el mediastino y la porción posterior de la una inferior derecha. En este caso se encontraba desplazado por una voluminosa hernia de hiato, aquí podemos ver en la radiografía de tórax cómo se visualiza un nivel que al hacer la tomografía se confirma de que se trataba de una importante hernia de hiato. ¿Qué es la hernia de hiato? Es el pasaje de contenido abdominal a través de la hernia del hiato esofágico del diafragma hacia la cadena torácica que aumenta con la edad, con una ligera predilección femenina, puede ser asintomático, manifestarse como dolor equidáctico, torácico, pediento clasfandrial, náuseas, vómitos, puede ser por tracción de deslizamiento y contenido graso en su mayoría. También recordemos que hay que saber visualizar e interpretar la pared posterior del bronco intermedio, que es una interfase dado por el receso ácido esofágico y se encuentran entre el 95% de las radiografías de perfil. En este caso podemos ver cómo hay un borramiento, este es el mismo paciente que estábamos con recién, vemos una lesión que produce un desplazamiento y que era producido por un tumor. Recordemos entonces la importancia del mediastino. Hay que hacer una correcta evaluación con la radiografía, hay que identificar las líneas mediastinales, diferenciar las lesiones de anomalías vasculares, las anomalías sólidas, quísticas, los recesos pericárdicos, hay que evaluar la densidad de las lesiones con la tomografía y la definición anatómica de las relaciones con la resonancia. ¿Qué hacemos cuando encontramos una lesión mediastinal? Primero confirmarla y evaluarla con las imágenes correspondientes, la gran mayoría va a ser tomografía. La resonancia, se utiliza como complemento, tiene mayor resolución espacial y se prefiere la evaluación de los tumores neurogénicos. Es útil para mostrar la naturaleza quística de las lesiones que pueden aparentarse sólidas en la tomografía. Se debe utilizar cuando hay alergia al yodo y puede ser de primera línea de lesiones en el estiro posterior, pero puede crear dudas ante la presencia de calcificaciones. Bueno, esto ha sido un breve repaso y ahora es la parte que van a hablar ustedes. Bueno, esta es una paciente de 70 años de edad que consulta por un síndrome febril. Bueno chicos, ¿quién es el valiente? No sé qué bien, chicos. Bueno, a ver, yo empiezo acá a darle. Está Cintia. ¿Quiere decir algo? ¿Tiene alguna cirugía? Tiene una esternotomía con síntesis, con lazos de alambre a nivel, bueno, anterior. Vemos en los campos pulmonares opacidades bilaterales, aparente compromiso al violar. Estando en COVID tendríamos que descartar primero si no es COVID y después pasaríamos los otros campos pulmonares. No puedo ver los senos costofrénicos bilaterales, se alcanza a ver algo del derecho, no va a ser el izquierdo y a nivel de la cardíaco no puedo diferenciar exactamente la silueta cardíaca. Muy bien. Bueno, Cintia, tiene muchas razones. Esta es una radiografía que se hizo en el anexo del sanatorio que son los pacientes febriles. Bueno, la paciente se decide internarlo y esta es la placa del día siguiente. ¿Qué cambió? A ver, vamos a preguntar a alguien más. Práximo. Bien, 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 pero bueno, vamos a ver. Siempre llamamos a ella. Tiene el fichema, Doc. Muy bien, Manu. Escutáneo. Tratá de describir un poquitito qué es lo que dirías y vos ves por primera vez esta placa y cómo la describirías, más o menos. Un poquitito, vamos a jugar con eso. Y es una radiografía de frente y perfil. Frente y frente. De frente solamente, perdón. Con radiopacidades alveolares difusas bilaterales. Encentralmente mediastino. Probable derrame pleural por radiopacidad de los senos costo diafragmáticos. Enfisema subcutáneo difuso. Creo que tiene un tubo de drenaje ahí en el pulmón derecho. Muy bien. Tiene también el tubo de tráquea que llega bien hacia la carina. Bien colocado. Muy bien, muy bien. Estudiste en la clase de tráquea, bien. Y no sé si es un neumo, puede ser, neumotórax. Muy bien, muy bien, muy bien. En el pulmón izquierdo. Bien. Y esta línea que te estoy marcando aquí, ¿te llama la atención o no? Mira cómo ahí podría decir que hasta que la sube. Puede ser que el arame pericárdico también como un ensanchamiento de... Bien, no sé. No estoy seguro. En el de nuevo el pericárdico. ¿Cuál es el neumomediastina? Muy bien. Daremos a pensar eso. Entonces pensaremos todo lo que has dicho que tiene el emfisema neumomediastina. Bueno, esta paciente, esta es la tomografía que se hace inmediatamente después de la placa que ustedes acaban de describir. Y bueno, aquí podemos ver que alguien quiere describir un poquitito. Es fácil esto para ver. No hay nada raro aquí. A ver, ¿alguien más si quiere opinar? Juan o Aldana, Eliana. ¿Miguel? ¿Se me escucha? A ver, sí. A ver, se escucha. No, lo primero que me estoy viendo en la placa ahora es que está aumentado el grosor del tronco de la arteria pulmonar. Muy bien. Mira, esta es la tomografía de la misma paciente que te acabo de mostrar, los plaquitos. Bueno, era todo lo que tenemos para ver aquí. Este paciente, si te animas a decir, decís todo lo que estás viendo ahí. No, por cierto, hay filtrados, bilaterales, adorales, hay emfisema subcutáneo bastante severo, neumotodax, y... Ahí está, ya tenemos el latino, sí. Exacto. Ahí. Exacto. Así es, aquí tenemos la autografía de este paciente. Bueno, esta se la mostré principalmente porque hasta ahora, bueno, no sé cuántos cientos de cientos de casos de COVID vamos viendo, pero este fue el único caso que, posterior a la intubación, debutó con neumotógrafos, neumotóres, 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 neumotóres. Está descrito en pocos casos como complicaciones graves que ocurre todo esto. A veces no se sabe bien la fisiopatogenia, pero se supone que debe estar algo en relación con la presión, alto flujo de la intubación, y que se complique todo esto. La paciente falleció a la media hora después de la tomografía. Bueno, pero se los quería mostrar más que nada con todo lo que podemos ver, el neumomediastino que producen principalmente toda esta patología que la vemos todos los días. En relación al parénchima, no es la idea de hablar del parénchima, pero muy bien lo que describieron en la sospecha que tuvieron. Así que bueno, muy bien este caso. Otro paciente. Bueno, ¿alguien más que se anime ahora? Emi, ¿estás presente? Si no estás de guardia, ¿puedes hablar? Mandaron un mensaje, pero no puedo leer los mensajes de aquí. No tiene micrófono, dice Emiliano que no tiene micrófono, pero que está acá presente. Bueno, a ver, ¿alguien más que pueda hablar? A ver, Fernando, o lo describe por acá, dice. A ver, bueno, lo describe. Vamos a leerlo. Sí, yo no puedo ver por qué. Le voy transcribiendo, a ver. Una Rx de frente. Bien. Más a nivel mediastinal. Bien. Anterior, medio, posterior. Eso digo yo, no. Pregunto. Sí, 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 sí. Me lo sospeché. Bien, y bueno. Por encima del bronquio puente izquierdo. Creo que está aquí. Que no lo desplaza. Bien. ¿Está tapado el hilo? Pregunto yo, eh. Pregúntolos. A ver, chicos. Respondan eso. El signo del ocultamiento iliar. ¿El desplazamiento iliar o el ocultamiento iliar? ¿Cuál es este? Bueno. Emiliano. Ocultamiento, dice. Ocultamiento iliar. Bueno. Los ensanchamientos mediastinales. El 50% son mediastinales. Son vasculares y el 50% no. Así que 50, 50. Bueno. Pasamos a la tomografía del mismo paciente. El mismo paciente. A ver, eh. Juan Ignacio. ¿Querés comentar? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola. Bueno. Notamos. Como nos dijo la radiografía. Un ensanchamiento a nivel del mediastino izquierdo. Aparentemente. No estoy muy seguro, pero aparente de origen vascular con calcificaciones periféricas. Perfecto. Y si te dicen que lo puse, ¿qué hacemos? Primero diría con contraste para saber, para asegurarme si es vascular o no y no pinchar en cualquier lado. Bien. ¿Y qué otro diagnóstico podría hacer? Bueno, de los que habíamos hablado de la mnemotecnia de las T. Bien. Perfecto. ¿Te acuerdas cuál era? Timoma, teratoma, terrible linfoma y me está faltando una. Aorta torácica. Aorta torácica. Y eran cinco T, ¿no? Tiroides. Tiroides. Bueno, perfecto. Como dijiste, muy bien. Hicieron que un contraste. Y bueno, yo te alegro que la mestastasis de los cánceres. Sí, pero esa no la está diciendo. Pero no sé qué tanta importancia darle. Pero bueno, muy bien. Como vos dijiste, esto se trataba de una lesión vascular. Y muy bien que a la hora de decirte una punción, vos digas, no, primero tenemos que complementar el estudio con inyección de contraste. Y obviamente esto deberíamos ser de un aneurisma de aorta. Así que muy bien. Otro caso. Bueno, a ver, alguna Sofía. Que hay dos, creo. ¿Quién opinar? Bueno, ahí vemos una placa de tórax entero posterior y a nivel del campo pulmonar derecho se observa a nivel parahiliar una opacidad que también se refleja en la de perfil que se ubica más que todo entre el mediastino medio y posterior, diría yo, más que todo mediastino medio puede estar. Puede ser. Muy bien. Ese anchamiento mediastinal, como bien has dicho, con ubicación. ¿Y qué más le podemos ver a esta placa que tiene? ¿Qué otra información puede sacar? Recordá que si bien esto es una clase mediastina, siempre tenemos que ver todo para poder orientarnos un poquitito. Tiene un hallazgo muy importante esta placa también. Tiene una lesión lítica en el fígado. En el húmero. Exacto. Muy bien. Eso es algo que recuerda. Bueno, y viendo eso, ¿qué se te viene a la cabeza? Una lesión tumoral. Muy bien. ¿Qué pensarías que es una lesión primitiva, o sea, originada en el mediastino, que he hecho metástasis al húmero, o al revés, o qué es lo que crees? Sí. Sí. Como que necesitaría ampliar más estudios, pero me parece que sí puede ser primitiva. Muy bien. Muy bien. Lo decían en una lesión, entonces, originada en el mediastino, ahí pudimos ver. ¿Te animas a describir esas imágenes? ¿Qué sospechasías de esos dos, por fin? ¿Cómo? Perdón. Viendo esas dos imágenes y la placa previa, ¿qué es lo que estás viendo actualmente? ¿Es una tomografía de tórax, ventana mediastino? Es una tomografía de tórax con ventana mediastinal, y ahí vemos, digamos, que hay compromiso, digamos, de los grandes vasos mediastinos. ¿Es una sola lesión o son varias lesiones? Sí. Son varias. Hay una que, digamos, para mí sería como la más grande nivel para trabajar de derecha puesta. Ahí está. Muy bien. ¿Y qué lesiones múltiples en el mediastino medio, qué es lo más frecuente que encontremos? Adenopatía. Bien. Adenomegalia. Adenomegalia, muy bien. ¿Y es un linfoma esto? Sí, puede ser. ¿Y qué es más frecuente? ¿Qué es lo más frecuente de los linfomas? No, no, no. Cuando vos tienes una lesión en cualquier parte del organismo, ¿qué es lo más frecuente de artilogía, por lo general? Que sea metástasis, ¿no? Claro. Aquí lo que tenemos es la lesión lítica con múltiples formaciones ganglionares, poder ser linfoma, metástasis, algo infeccioso. En este caso se ha tratado de metástasis de un tumor renal que tenía el paciente. Pero bueno, está bien que piensa entre eso, pero recordá que los múltiples ganglios, en este caso, con esa lesión, el linfoma no suele dar las lesiones osteolíticas de esa manera, se caracteriza en diferente forma, puede ser infección, su metástasis, pero bueno, el dato de la lesión lítica es lo que te tiene que orientar también a que pueden ser otras cosas. Así que no es fácil ver una imagen estática, es más fácil ver todo el movimiento nuestro. Pasamos a otro estudio, muy bien. Otro valiente. A ver, Natalia, Santero o Débora, si quieren comentar. Hola, ¿cómo andan? Hola. Observo una radiografía de tórax de frente y de perfil, que se absorbe una opacidad en el lóbulo medio derecho. Bien. No, Fran, no lees el diagnóstico que dice ahí arriba. Me aparece de más de parte. Sí. Bueno. ¿Cómo está el pulmón? Tiene una disminución volumétrica del campo pulmón derecho, con esa imagen densa, triangular, que se corresponde al colapso del lóbulo medio. ¿Qué pensarías? ¿Por qué puede estar dado esto? ¿Cómo? Perdón, no escuché. ¿Qué podría estar causando esta imagen? Hay también observo un ensanchamiento medestinal, pero leve. Del lado derecho. ¿Y qué diagnóstico diferenciales pensarías viendo esto? Bueno, algo que está produciendo un colapso del lóbulo medio. Algo infeccioso, cáncer de pulmón, o cuerpos extraños. Bueno. Se hace la tomografía y vemos eso. Son múltiples falsificaciones ganglionares con extinción del bronco y del lóbulo medio. Eso era lo que causaba la apelectasia. ¿Te animas a decir qué podría estar causando este caso? ¿O qué pensarías si no es esto? ¿Qué patologías pensarías que pueden calcificar en el mediastinal? ¿Qué infección, por ejemplo? A ver, Francisco Amaya, si puede ayudar. ¿Qué? ¿Qué? Tuberculosis. Tuberculosis, dice Sebastián. ¿Qué otra causa podría llegar a ser? ¿Los linfomas calcifican los ganglios de los linfomas? ¿Alguien sabe? Bueno, como diagnósticos diferenciales, la mediastinitis fibrosante, linfomas, metástasis, amiloidosis, pero en este caso se trata de una mediastinitis fibrosante. ¿Otro casito? Ya vamos a hablar un poquito de la mediastinitis. ¿Qué? ¿Qué? Ahí les voy tirando un poco de información, chicos. Esta placa, placa de torácos diferenciales de perfil. Aquí podemos ver qué es lo que les llamó la atención. Ahí dice qué es lo que tiene, chicos. Vamos, habla alguno. A ver, Federico Ortega, ¿qué opina? ¿Ya? Bueno, vemos la placa de torácos, postura anterior y terán, y vemos a nivel, para mediastinar derecho, a nivel del campo puntual de ese lado, varias imágenes parecen obulosas, adyacentes entre sí, bastante definidas, de bordes bastante definidos, y el campo pulmonar remanente también está en un aumento de la atenuación. Bien. En la lateral vemos que esto está posterior, probablemente, por la lateral, sobre todo, digo, quizá esto sea extra pulmonar. Bien. Y más pleural, diría yo. ¿Qué pensarías? ¿Qué podrías pensar con esto que acabas de decir? ¿Cuál sería el diagnóstico? ¿Qué crees vos? Sí, algún tumor primario de la fleura. Bien. ¿Cómo está el medestino aquí arriba? ¿Está bien ensanchado, no? Sí, sí, claro. Sí, se borra la silueta cardíaca. Perfecto. ¿Parece que podría ser eso, te lo hago? Sí, sí, eso pensaba y no me salió la palabra. ¿Petástasis? Sí, podría ser. No, no, no ganglionales ahí, pero... ¿Y ahora qué piensas? Y ahora... A ver... Y ahora pienso que eso era los vasos venosos. Eso quizás sea... A ver... O bueno, puede ser que esté colapsado o bueno. Veo en topografía... Ah, no, está desplazada la cava. Ahí la vi. No, ganglios, ganglios, ganglios. Formaciones ganglionares. Y estos son todos engrosamientos pleurales. Sí, ahí se ven en todos lados engrosamientos pleurales. Yo iría por un mesotiroma. Mesotiroma, ese sería tu primer diagnóstico. Bueno, este paciente presentaba un timoma invasivo. Pero está bien el razonamiento y todas las cosas que vos estás pensando. Pero esto es típico de poder ver las lesiones calcificadas con reales homogéneas en la fase arterial. Pero muy bien. Este caso es un timoma invasivo con implantes secundarios a nivel de la pleura. ¿Otra plaquita? Bueno, a ver, Miguel Guerra, ¿querés opinar? O sea, hagamos el todo de bienes. Sí, veo, bueno, las placas, el pelateral. Vemos una imagen de masa a nivel de media, sino medio, me parece. Bien. Gordes bien definidos. Una pelota. No miento de nada, pero me parece que sería más medicinal. No veo que haya afectación pulmonar. ¿Y qué pensarías? ¿Cómo dirías de diagnósticos diferenciales? No sé si tenga contacto con el esófago. No, me parece, tal vez, algo de vía aérea, no. Algún tipo de quiste, pero no sería así. Bien, los bordes, ¿cómo son? Bien definidos. Me parecería algo de quiste, pero no. Pareciera tener una adhesiva homogénea, por lo menos, por la placa, bien redondo, bordes bien definidos. Y vos dijiste que podría llegar a ser un quiste. Dijiste que podría ser una lesión esofágica. ¿Podría ser un ganglio? Sí, por la radiodensidad me parece que sí podría ser un ganglio. Por lo general, los ganglios no suelen ser tan dibujados a lápiz como estos, bien redonditos, no suelen ser característicos de los ganglios, pero está bien que lo pienses como diagnóstico. Y tú no hagas una enorme cinquina. Conquiste de la aplicación. Ahora que te pongo esa tomografía, ¿qué es lo que crees que puede llegar a ser? ¿Qué es lo que ves ahí? ¿Tumor o algo? ¿Tumor? ¿Me parece una tumoración? Una lesión de hemofología redondeada, de contenido homogéneo, que no presenta realce en la fase arterial y tiene contenido líquido. En esa topografía, ¿qué crees vos que podría tratarse? La verdad es que es un quiste pericárdico. Un quiste pericárdico podría ser un diagnóstico diferencial, muy bien. ¿Qué otra cosita más tenemos que pensar? ¿Puede ser un quiste broncogénico? Muy bien, muy bien. Muy bien, ese era el diagnóstico. El paciente presentaba un quiste broncogénico. Pasamos otro casito más. Bueno, a ver, Eliana. ¿O Aldana? A ver, Eliana, Aldana. Hola, Doc. ¿Se escucha? Sí, sí. Se escucha. Recién los perros ladran y tengo que irme. Bueno, una requis de tórax de frente y en el campo pulmonar izquierdo se observa una masa, una opacidad. Y a nivel del medastino medio, creo. ¿Por qué medio, pregunto? ¿Por qué crees? Tiene el signo de la silueta, ¿no? No podría... Parece como que está en contacto con la silueta, o sea, con los vasos, la silueta cardíaca. Tiene signos como dice la silueta. Muy bien, signo de la silueta. ¿Qué hacemos con este paciente? ¿Qué crees que podría tratarse? ¿Te animas a decir algo con eso? ¿Diagnósticos diferenciales? O pasamos a otro estudio. Yo pensaría que arcos cardíacos hay del lado izquierdo, si pensara que es algo vascular. Y si algo no vascular, siempre el tema este del hilo oculto, o si los vasos salen de la masa, ¿no? Porque si es un sanchamiento vascular, los vasos se desplazan, en cambio si están tapados, es porque es otra cosa. No sé qué opinan ustedes. Jimena, Quiroga, ¿qué estudio pedirías o qué sugerirías que pidan, Jimena? Viene el clínico y nos pregunta, bueno, ¿y ahora con qué estudio sigo? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Uno le tiene que decir a los clínicos qué hay que hacer. Yo pediría una TAC. Bueno. Si no, con contraste. Con contraste le pediría. ¿Qué? Y ahora, antes que nada, ¿dónde está ubicado esto? De los tres compartimientos que clasificamos como se diría en Mediastil, ¿en dónde estaría? Y teniendo en cuenta la radiografía de tórax que vimos anteriormente y que tiene el signo de las siluetes en el compartimento anterior, entonces hay que ver dentro de las posibilidades que sea algún ganglio mediastínico, algo vascular o el timo, puede ser que esté en esa localización. No es una lesión vascular, no es una topografía típica de las formaciones ganglionares, no es de la tiroides, hay que ver claramente que no se comunica. Y esta es la resonancia del mismo paciente que han hecho y querían hacer para evaluar la parte y cómo se encontraron con las estructuras vasculares, si había quedado en el clima, agendácido o todo eso. Bueno, ¿cuál es el diagnóstico? ¿Qué le dirías al médico que te viene a preguntar este caso? ¿Y qué tiene dos? ¿Qué hacemos con esto? Acá Juan dice timoma. Pero antes, vamos a escuchar los antecedentes. Mujer, 72 años, disfagia, los diagnósticos diferenciales muy bien como dijeron, en este caso se acaba un timoma. Recordemos que el tumor más frecuente del timo es el medestino anterior, no tiene predilección por el sexo, ya fue de cada forma similar a los hombres y mujeres, entre los 50 y 60 años, junto a un tercio y la mitad desarrollan medastemia grave, izquierda del inicio de los síntomas de este paciente. Los mayores se encuentran sintomáticos o hallazgos de casualidad, se clasifican invasivos ni invasivos, solamente el 30 son invasivos y tienen tendencia a disimular por continuidad. Hicieron la quimio a este paciente, disminuyó el tratamiento, la lesión y a los 6 meses no se encuentran más. ¿Otro casito? ¿Quién se anima a hablar un poquito de esto? Bueno, niño, ¿tiene algún elemento extraño? Parecido al primero, dice Manuel. Muy bien, Manuel. Tienes micrófono, anímate, vos puedes, Manuel, dale, descríbese a los dichos, es bastante parecido. Bueno, tenemos una radiografía de tórax de frente, donde tenemos un neumotórax en el pulmón derecho, también hay enfisema subcutáneo, hay ensanchamiento de la celuleta cardíaca. ¿Y esto? El neumotórax, el pulmón. Más que neumotórax, esto tenemos una densidad de aire a nivel... Nuevo mediastino. Nuevo mediastino, exacto. Tenemos el tubo de tráquea y el enfisema. Este paciente es un niño de 5 años, un post quirúrgico inmediato, con crépitos de saturación. Les sospechaban la ruptura esofágica, le hicieron un contrastado y estaba normal. No había ningún... En la tomografía, vivimos todo esto. Como dijiste, Manu, viene el neumotórax, tiene el neumotórax, tiene el neumotórax. Igual, muy similar al caso que presentamos en el primer caso de todos. Es realmente bastante similar, lo que cambia es la etiología. En este caso, era un neumotórax, tiene el neumotórax, tiene el neumotórax y tiene el neumotórax. La patogenia es muy similar al primer caso, como le dices, cambia la clínica del paciente. Es poco frecuente y puede ser complejo. El aire pasa del neumotórax al abdomen o del abdomen al tórax y el tratamiento fue conservador en este caso. El paciente al mes estaba completamente sano. Nunca pudimos determinar la causa de la ruptura que se produjo en la lesión del neumotórax. Bueno, otra plaquita. Tuvieron resultados diferentes, por suerte, también. Por suerte, estando muy bien, lamentablemente la luna no. Bueno, a ver aquí, Matías. O Constanza. A ver, ¿qué opinan? Hola. Hola. Bueno, se ve una radiografía de tórax frente y perfil. Para mí tiene un borramiento del seno costofrénico derecho y pareciera como que fuera de la pleura. Pero, sobre todo porque en el perfil no se ve que tenga un derrame. Bien. De ese lado. Esta es la tomografía de la misma paciente. Mirá lo que aparece que no habíamos visto antes en la placa. A ver, ver esto en la placa a veces es difícil, sobre todo cuando no la tenemos y no podemos montañarla. Pero de vuelta, habíamos visto un caso hace rápido de esto. Y ahora, ¿qué dirías de esto? Ahí está, hermosa la imagen. Que tiene unas lesiones calcificadas que podrían ser ganglios. Bien. Bueno, infracarinales. Y ahí se ve también el engrosamiento de la pleura en ese corticoronal. Una lesión volumétrica del campo comunal derecho, con la elevación de la mediafragma, la lesión calcificada infracarinal, problemas relacionados a ganglios. ¿Qué pensamos en esto? Perdón, se cortó. ¿Cómo? Esta es la misma placa, la ventana parenquimatosa, que no viene tanto en el caso del niño. Bien, yo quedo en la ventana parenquimata, la infracarinal. Y te cuento que esta mujer de 85 años, con antecedentes de artritis o notoidea, dificultad respiratoria y vive en Estados Unidos. ¿Qué pensarías en este paciente? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la causa? ¿Te animas a decir algo, no? ¿Es congénito, adquirido, infeccioso? ¿Es un cuerpo extraño? No. Congénito no me parece, pero no... O sea, capaz tenga relación con su artritis reumatoidea, pero no... No me viene el caso, ya no. Tiene una disminución del bulón pulmonar, disminución de los vasos pulmonares, edema esterticial, sobre el atrapamiento aéreo y ganglios mediastinales calcificados en problemas de relación a histoplasmosis en lente. El paciente tiene una mediastinitis fibrosante. Desorden venido y poco frecuente, con proliferación en relación de colágeno y tejido fibroso en el mediastino, afecta principalmente a adultos jóvenes, asintomáticos o alteraciones por compresión, como dijimos, en el caso de manifestarse. En su forma docal, afecta casi siempre al lado derecho y representa la complicación más leve del histoplasmosis. En este caso, la dosis fundada de una patología. Bueno. Otro paciente, masculino, 30 años de edad, sin antecedentes. Le hace una placa de tórax o un chequeo clínico. Otro casito, ¿quién habla ahora? A ver, Sebastián. Jorge. Bueno, es una radiografía de frente. Se puede ver también la elevación del hemidefragma del lado derecho. Impresiona disminución del volumen pulmonar de este nivel. Y tiene también un ensanchamiento mediastinal. No alcanzo a ver bien la bifurcación tracheal. Así, así se ve. ¿Pulmonar hay algo o es una superposición en el glóbulo superior derecho? ¿O hay algo ahí? Ajá. ¿Lo ves? Sí. Bien. Chiquito. Y una placa de un chico, sin antecedentes, y únicamente perfecto. ¿Qué pensarías? Así suele decir. Podría ser una... Por la disminución del volumen, podría llegar a ser una ruptura de una bulla enfesalantosa? Podría ser, pero, por lo general, si tendría una ruptura de una bulla, tendría el hemocórax, con el dolor típico, con la disnea, con el funeral. Y este paciente andaba perfecto. De vuelta, la lesión mediastinal y el ensanchamiento mediastinal, con esa imagen modular, opacidad modular en el glóbulo superior derecho. ¿Qué hacemos con este paciente? Te vuelvo a preguntar el clínico, ¿qué hacemos? Te vuelvo a ir alta, necesito control en un año. Le pedimos un ataque. Y una ecografía escrotal. Ah. ¿Por qué le pedí un eco? ¿Por qué sugerirías hacer un eco de testículo? Por la edad que tiene el paciente y el seminoma, claro. Y las metastas que podrían llegar a ser pulmonares. Son pulmonares. Muy bien, como dijiste, había disminución volumétrica. Y vemos toda la... Ahí puedes describir mucho más fácil, ahí tienes que encontrarse. ¿Qué opinas, Constanza, que te parece de un tumor germinal o de alguna otra cosa más linfoide? Que había puesto recién ahí un posible diagnóstico. Podría ser linfoidecido, porque me parece que si fuese un tumor germinal serían más imágenes ganglionares. Y no esa masa... Como... A ver, no sé cómo describirlo. Eh... Si fuese un tumor germinal debería haber adenomegalias. Y no todo un test, todo ese máster que tengo ahí, que tiene el paciente, alrededor de los vasos. Y aparte tiene el derrame pleabural derecho. Que no habíamos visto. ¿Y esto qué es? Eh... ¿Sabes qué es eso? ¿Cómo? Emiliano dice un diente. Un diente. O algo vascular. ¿Y si sería un diente, qué preguntamos entonces? Esa qué topografía es. Podría ser un terratoma, diagnóstico diferencial. Muy bien. Pero algo... Aquí tenemos la aorta. Y aquí que suele haber... ¿Cómo? No se escuchó. Válvula, dice. Vena cava, dice Emiliano. Muy bien, Emiliano. Esto que estamos viendo es la vena cava. Que tiene un destello, porque por aquí está ingresando una inyección de contraste, por eso. Pero bueno, en una sola imagen uno podría pensar, pero está bien. La tomografía, en realidad eso es la tomografía de la cava superior. Vemos cómo disminuye poco el calibre, pero no le infiltra, es tanto que le infiltra la aorta. Y vemos toda esta lesión sólida, con realcio homogéneo, que no se encontraron calcificaciones. Atelectasias, derrames, y derrames pericales. Toda la lesión, ahí podemos verla. Y está en cortesagitales. Miren, es un importante derrame pericales que tiene el paciente. Y esta era la lesión nodular que se ve en la radiografía de torre de frente. ¿Qué pensaría en qué diagnóstico puede hacer este paciente? En un linfoma, por lo agresivo que es, en un vaso, sobre todo con los vasos, me parece. Bien, ¿qué hacemos? ¿Cómo seguimos después? ¿Se puede hacer una punción? Para tomar una muestra. ¿Cuáles son los diagnósticos? Muy bien, ¿los diagnósticos diferenciales eran, entonces? Timoma, teratoma, tiroides, terrible linfoma. El paciente le pidieron la punción. Y el diagnóstico fue un linfoma de células B. Es algo poco frecuente, pero es un linfoma, lo que tiene esto. En adultos jóvenes, previenen del sexo femenino. Debutan con una masa grande y mediastino, que invade estructuras. Todos pueden presentar, todos, dinero, presión. Bueno, este paciente hizo el control, el simio. Y desapareció por completo. Y esta es la radiografía, los seis meses, donde podemos ver lo que sería normal con el mediastino conservado. Sin atoraciones. Otro paciente, ya falta un poquito, chicos, ya nos quedan dos capítulos. Este uno más y ya lo dejamos libre. Así no nos extendamos mucho del tiempo. Un paciente de 60 años de edad, fiebre o de nefaxia y progresa sepsis. Esta es la placa de ese paciente. ¿Alguien le ve algo raro? Bueno, no sé quién me falta. Puede ser de hiperclaridad y nanoscopios vertebrales. No sé, no, no. ¿Esta zona dice vos, Manuel? Sí, pero no, no estoy seguro. No, eso sería normal. Bueno, esta placa. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Algún seno custodiafragmático que esté borrado? Levemente el izquierdo, pero realmente si no me lo dice, no lo digo, creo. El mediastino, lo he desanchado, conservado. La tráquea, la línea para tráquear, ¿cómo se encuentran? Derecha, izquierda. Seno cardiofrénico, dice Emiliano. El izquierdo. Bueno, para no demorarnos más, vamos a la tomografía. Miren todo lo que empezamos a ver en la tomografía, que en la placa no lo habíamos visto previamente. ¿Alguien que pueda decir algo de esta imagen? Tenía odinofagia, ¿no? Está en relación a la tráquea o al esófago, no puede ver bien. Una presencia de aire. Burbujas aéreas. Burbujas aéreas, así es. Perdón, no es a la tráquea, sino a la orpa, me parece. Odeando la orpa, aquí tenemos a nivel hipercarinal. Y aquí arriba, ahí está la orpa. Hay que investigar si no puede ser un medio con perforación. ¿Cómo? ¿Puede haber un engrosamiento ahí focal? ¿Puede ser una neoplasia que haya perforado también? Podría ser una neoplasia que haya perforado. ¿Puede deber hacer algún tipo de divertículo? ¿Múltiple? Algo... No creo que sería aquí el caso. Aquí lo que llama mucho la atención, chicos, tiene cómo se ve esta densidad lígida con burbujas aéreas que se extiende todo el medestino desde los cortes superiores hasta los cortes inferiores. Aquí podemos ver cómo continúa el trayecto de la orpa, como ya lo dijiste, y vemos todas esas múltiples imágenes aéreas. Si vemos imágenes aéreas en esa topografía, donde no debería haber, pensaríamos bien, como les he dicho, en la perforación y qué otra cosa podemos pensar. Aquí Emiliano dice mediastinitis. Una mediastinitis. Muy bien, podría ser el diagnóstico así. Este paciente tiene un absceso faringeo. Aquí comenzamos el dolor que él comenzaba en el espacio, lo que le doy a tragar, era un absceso faringeo que se extendió hacia el mediastino. Hizo un entiema con la mediastinitis necrotizante descendente con una complicación del absceso. Poco frecuente, muchos polimicrobiales. La causa más frecuente es odontógena. Se clasifican en tipo 1 y 2, dependiendo de si es por encima o poder ojo la carina. Un paciente al quinto día, lo cocinaron en antibióticos. Continuaba igual, después fue la cirugía. Y, por tres semanas, el paciente se curó por su actitud. Muy bien. Último caso, chicos, ha sido los de su cura, ya quedan liberados, sé que están cansados de una noche a la noche. Mujer, 35 años de edad, le piden este plaquet de tórax de frente y perfil. ¿Alguien le va algo, Jarro? Parecería en retroexternal precardíaco, pero no sé si no es como una hiperdensidad, hiperopacidad. ¿Y el mediastino anterior, dices vos? El mediastino anterior. Impresionaría ahí, en la radiografía de perfil. Bien. ¿Alguien más que podría sospechar o verle algo raro a este paciente? ¿Cómo se ve la silueta cardíaca? ¿Está bien? ¿La desigualdad es abogénia? Tiene una radiolucidez ahí alrededor, ¿no? ¿Puede ser? ¿De dónde? De la silueta cardíaca. ¿Alrededor de la silueta o en topografía? Claro, en la topografía. Bien. Ventrículo izquierdo. A nivel de la... ¿El hilio izquierdo puede ser que esté más prominente? No, no veo normal el hilio ahí, pero... Puede ser que a nivel de la orejuela, izquierdo. ¿Y ahora qué hacemos, Marco? ¿Ven aquí la lesión? Hay una lesión. Hay una lesión. Se proyecta en la silueta cardíaca. Proyección de perfil. Gente y perfil lo vemos en esa topografía. Se hace la tomografía. Y aquí la pueden identificar claramente en la lesión que capta de manera homogénea e intensa en la fase arterial. ¿Qué creen que podrá tratarse de estos chicos con un hallazgo? ¿Un romper al mirar? Un romper al mirar. ¿Qué otra cosa más podría llegar a pensar? Podría... Habíamos dicho, los derramos pericárdicos pueden simular. Los recesos pericárdicos, recordar que es líquido. El líquido no toma ni realza con contraste. En este caso tenemos que tener un marcado realza, pero está bien que lo hayas pensado. Porque es un diagnóstico que uno tiene que pensar. Pero en relación al receso, es una bolsita de líquido. Para que, hablando normal y pronto, ¿por dónde no se modifica la inyección de contraste? Emiliano dice, aneurisma cardíaco. ¿Un aneurisma cardíaco? No sé. Realza de manera homogénea, pero no se trata de un aneurisma cardíaco. Está como separado ahí. Está separado justamente. Si bien la imagen no es la mejor para demostrarlo, pero no está en íntimo contacto cardíaco. Tumor hipervascular, myxoma, dicen por acá. Y el diagnóstico era un paraganglioma mediastinal. Muy bien lo que hayan pensado, pero bueno. Estas son lesiones que se encuentran de manera asintomática en la radiografía del tórax. Así que, bueno, son lesiones para poner en cuenta y acordarse de que existen. Son lesiones sólidas en la región paraórtica en el medestino medio posterior. Cédulas gangliales parasimpáticas. Se caracterizan por un interés o realza en fase arterial. Y las estrenas diferenciales de enfermedad de cárcel, la imagen mediastinal, la metástasis intervasculares, entre otras. Bueno chicos, traté de hacerlo, de terminar el tiempo correcto. Una hora, como me dijeron, de excederí cinco minutos. ¿Alguna duda? ¿Les gustó? ¿Quieren comentar algo? ¡Gracias!